No te saques de onda, pero el día en el vi a tu novia con Alexis Ayala. ¿Qué? Y el sábado la vieron con Eduardo Palomo. ¿Palomo? Nada más eso le faltaba. Ya, ya, seguramente ya llenó el álbum, pero... ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de las estampas de tus artistas favoritos está un cupón que participa en la rifa de 10.000 nuevos pesos y un pase doble para la cena de premiación de TV y novelas. ¿A qué le tiras con esa chava? Si era la cena, a lo mejor ya se coboleco. Con sabritas, ahí viene la tira.